Lo más bonito para mí fue el cuatro y medio, ganar el cuatro y medio, pues aquella final, pues luego todos los recuerdos de aquella fue muy bonito. Han pasado 20 años jugando y parece que ha pasado en dos días. Pues ha habido de todo, ha habido buenos, malos, lesiones, los lesiones, tragos malos, pero bueno, ha habido de todo. Pero más positivo, mucho más positivo que negativo, desde luego. Los pelotarios, los que están por lo menos arriba, yo creo que viven muy bien. Es una forma de vivir muy cómoda y muy buena, pero luego de repente cuando se acaba, el pisar la realidad es otra. Al final, yo creo que la gente tiene que ir haciendo, que luego cuando se acaba eso, viene lo duro, hay que buscarse la vida. Yo lo tenía muy asumido, entonces ya en los últimos años también ya sabía que era un poco de regalo lo que venía. Ya recibí con 39 años, ya sabía que desde los 36, 37, todo lo que caería, pues bueno, está bienvenido. El señorito tengo ya las manos, ya. Mejorada, ya sin callos, ya. ¿Y antes cómo tenías? Bastante más gorda. Sí, todo esto, ahora esto está ya blandito. Aquí es donde más pegas, la pelota es aquí, en estos cuatro. Y ahora ya, esto está blando, blando. Antes no llegabas al hueso, así como así. Sí, es para elegir. ¿Qué quieres, más suave? Más grande, más pequeña. Son recortes de prensa. Por ejemplo, esto es todo el año 2000. Entonces, el año que es, pues nada de gracia, pues todos los recortes, todos los periódicos, el diario, el correo, pues es el mundo, cada uno de lo que hablaba, de cada partido que juegas, te iban haciendo. Bueno, tengo dos niños, uno de 13 años, otro de 10 años. Juegan los dos a pelota, pero al mayor parece que le gusta más el fútbol que la pelota y al pequeño le gusta más la pelota por ahora. El día que me retiré, el 26 de diciembre del 2007. Salió bien, jugué con Beloki, hizo un gran partido, entonces, buen recuerdo. Están aquí los últimos tacos que jugué el día del partido. Estos son los tacos que jugué. Estas son las pelotas. Esta es la que quedé campeón de mano a mano. Esta es la de parejas. Las entradas de la final, de una final de parejas y la del mano a mano. Y luego, pues regalos de la retirada. Las chapelas están por atrás. Aún me echa pena que hay, pero… Te va a hacer la pena, ¿no? No, no, no. Ninguna. Ah, no esto. Fue orgullo, ¿no? Sí, bueno, pues es un poco, al final lo que te marca es un poco tu carrera, lo que has hecho tú en el deporte y, bueno, pues eso es lo que has llegado hasta ahí, pues has llegado hasta ahí, lo que has podido. La tienda es para gente mayor. Bueno, pues un cambio que toca, ¿no? Cuando se acaba el deporte, pues hay que buscar otra cosa y nos hemos metido en esta historia. Teníamos local aquí y, bueno, pues empezamos poco a poco y aquí vamos ya unos cuantos años. ¿Pelota o tienda? ¿Qué es más complicado? La tienda, yo creo. Para mí, por lo menos, sí. La pelota, pues es una cosa que desde pequeño lo has hecho y es una cosa más de tu cuerpo y de tu vida, ¿no? Al final un poco, pues timidez también de no haber estado en cara al público y demás. Siempre había alguien que te podía conocer y entonces, pues bueno, pues te hacían… te ayudaban un poco a entrar. Pues sale el tema de la pelota, ¿no? Y si no te he visto, pues hemos estado viendo este partido y tal y, bueno, pues al final de chachar a todos. Todo el tema de niños, eso, pues no te conoce nadie. Ya pues te das cuenta que es a la gente, pues a los de ahora, ¿no? Pues cuando me retiré, estuve jugando unos cuatro años a pala y ya, pues bueno, ya hachaques y demás, ya tengo que dejar la pala y ya, pues bueno, intentar cuidarse un poquito para mantener finos y unos cuantos kilos más.